Falta exactamente un mes para el lanzamiento de la adaptación live action de Avatar y mañana tendremos un nuevo trailer. ¿A qué hora será? Además tenemos un nuevo póster y nueva información sobre la participación de Azula. Quédate en este video para enterarte de todo esto. Esto es APA Comics. En una entrevista, el showrunner de la futura serie de Netflix comentó que Azula no solo será un cameo como muchos lo pensábamos y como sucedió en la primera temporada de la serie animada, sino que tendrá un papel mucho más importante desde el primer libro. Lo que dijo fue, sabemos cuán grande se volvió Azula como personaje en la serie, por lo que tuvimos el beneficio de la retrospectiva para desarrollar su personaje y poder contar una historia con ella en la temporada 1. Digamos, ellos saben cómo le fue a la serie original, saben qué tan grandes e importantes fueron algunos personajes y tienen la posibilidad de introducirlos antes de tiempo para darle más desarrollo. Esto mismo probablemente pase con Ozai, por eso lo veremos desde la temporada 1. Hace poco en Braving the Elements, el podcast de Avatar, Brian y Mike mencionaron que con Ozai la idea era de que no se viera su rostro hasta el tercer libro para mantener un misterio alrededor del personaje, pero que no funcionó y que si tuvieran que repetirlo, no lo harían de esta forma, sino que lo mostrarían antes. Posiblemente por esto, incluso en la adaptación anterior de Avatar, Ozai aparecía desde el libro 1. Recordemos que los creadores participaron de esta creación, así que probablemente haya sido idea de ellos. Posdata, estoy preparando un video muy interesante sobre lo que se discutió en el episodio anterior del podcast, así que estén atentos, suscríbanse con campanita y activen las notificaciones para no perdérselo. Volviendo al tema de Azula, creo que la manera en la que la mostraron en la serie fue excelente, ya que en los episodios que apareció nos mostraron su carácter, su poder y su frialdad, e incluso su parte vulnerable. Ojalá los escritores hagan un buen trabajo y no tiren toda la carne al asador mostrándonos de golpe a los personajes, pero de una manera que en lugar de construirlo o ampliar más de lo que ya conocemos, terminen logrando lo contrario. Este es el nuevo póster de la adaptación de Netflix publicado en su cuenta oficial. Vemos a un Ang en la misma pose del póster promocional anterior y a una Katara, Soka, Momo, Azula, Airo, Zuko, Ozai y obviamente Apa. Por cierto, esa Azula sí parece la verdadera Azula. ¿Qué opinan ustedes? De un lado vemos la isla Kiyoshi y del otro lado el polo sur. Al parecer la isla Kiyoshi tendrá un protagonismo importante ya que es uno de los lugares que más vimos, tanto en el trailer como en alguna de las fotos. Esta imagen fue acompañada con un mensaje mencionando que el trailer es mañana y lo pueden ver en el canal oficial de Netflix en YouTube, donde tienen el video próximo a estrenarse. Noten que tiene una miniatura la cual es una captura del teaser anterior. Esto significa que tendremos seguramente algunas imágenes repetidas o también pueden haberla puesto solo para no revelar absolutamente nada. La duración del trailer según rumores será de 2 minutos 29 segundos versus 1 minuto 53 segundos del anterior. Así que tendremos casi 35 segundos extra de contenido. El estreno será mañana 23 de enero a las 12 y 58 de Argentina o 9 y 58 de Ciudad de México. Y bien salga el trailer voy a sacar un video en el canal con primeras impresiones y después como siempre uno detalle a detalle de cada cosa que vemos. Para no perdértelos no te olvides de suscribirte y nos estaremos viendo en unas horas con más contenido. Adiósito.